El día de hoy estamos celebrando la imposición de cordones a los brigadieres de la institución educativa Máximo Viches Gamboa. ¿Cuántos alumnos han sido distinguidos? Tenemos un brigadier, son 10 brigadieres que hemos distinguido el día de hoy. ¿No han tenido un pasacalle como se le hace siempre? No, no, porque ahora con esto que hubo del fenómeno del niño, la recuperación de las clases, no podemos perder un día. ¿Qué le parece pues la participación de los alumnos también, ya que los padres han estado presentes el día de hoy? Excelente, excelente, estoy muy agradecida sobre todo con las autoridades que nos han acompañado, la municipalidad, su prefecto, la policía nacional y los padres que poco a poco van cambiando y están también emocionados, entusiasmados, apoyándonos, apoyando a sus hijos. ¿Y usted con su brigadier general de toda la institución? Así es, tengo un brigadier general y su brigadier general también. ¿Los alumnos están preparados para poder asumir sus funciones? Por supuesto, ya ellos están preparados, saben cuáles son sus funciones, nuestros brigadieres acá se están involucrando en lo que es la disciplina y la buena convivencia en nuestra institución, una convivencia democrática, con respeto, solidaridad. Ahora es difícil también para los alumnos porque se tiene que mantener el orden no solo dentro de la institución, sino también fuera de él. Sí, fuera de la institución, dentro de la institución, el orden, pero no utilizando el palo, sino de repente ayudándonos a nosotros los docentes con acciones reparadoras, con nuestros institutos. ¿Algún otro evento que se vaya a realizar de aquí más adelante? De acá ya estamos a un mes que también vamos a celebrar el aniversario de nuestra institución. ¿Tu nombre cuál es? Fabiana Valentina Rodríguez Torres. Fabiana, ¿cómo te sientes de representar a toda tu institución educativa? Estoy feliz por mi directora y profesora que me han elegido y voy a trabajar por mi institución educativa. Sabes que tienes un gran cargo, ¿no?, en este momento. ¿Qué es lo que tú tienes planificado para más adelante con tus compañeros y con toda tu institución? ¿Estás dispuesta a poner orden tú en todo tu colegio a dar el ejemplo? Sí. ¿Para qué te han dicho tus compañeros cuando supieron que ibas a ser brigadier general? Me estaban felices para que sea brigadier general y ellos se quedaron adelante en mi escuela. ¿Y tus papás qué te han dicho? Están contentos porque ellos saben que yo sacaré a mi familia adelante. ¿Qué opinas, pues, de tus profesores, no? ¿Se portan bien contigo? Sí. Estoy emocionado y alegro porque todos mis compañeros me han elegido. ¿Qué es lo que vas a hacer, pues, aquí en tu institución? ¿Vas a poner el orden? ¿Vas a mejorar algo? ¿Vas a mejorar el comportamiento de todos tus compañeros? Por supuesto. Y todo también debe depender del tiempo que pase. ¿Qué tal se portan los profesores contigo? Muy bien. Nos enseñas clases todos los días y aprendemos algo más. También, por supuesto, quizás le ayudas a tus compañeros en las tareas. Sí, de vez en cuando. ¿En qué tareas les ayudas? Matemáticas, tutoría y otros cursos diferentes. ¿Tú estás bastante a las matemáticas? Matemáticas. También, jovencito, ¿cuál es tu curso favorito, el que tienes tú aquí? Matemáticas. Porque ahí podemos aprender a dividir, multiplicar, hacer problemas, defracciones y otras cosas. ¿Has llegado a ocupar algún puesto aquí en tu institución? Sí, como su brigadier general y el año pasado como brigadier de aula.